Hola Aire, muchísimas gracias. Nos encontramos con un grupo de balseros que este fin de semana fue protagonista de uno de los cortes de la ruta provincial número 5. Unos 60 balseros estuvieron cortando la ruta. El motivo, estarían presentando un proyecto en donde se intentaría eliminar las 400 y pico balsas aproximadamente que están entre Lique y Los Molinos y Embalse. Gracias. Los hemos invitado a Ernesto Carreño a ver, bueno, ustedes hicieron el corte este fin de semana en la ruta y los tomó por sorpresa saber que podrían eliminar no solamente fuente de trabajo de muchas familias sino lugar de esparcimiento para muchas familias. Sí, efectivamente. Lagarto y los amables compañeros siempre ahí de la mesa, queremos manifestarles nuestra profunda preocupación porque nos hemos visto sorprendidos a través de un título de un matutino de Córdoba. De la voz del interior. Bueno, se lo puede decir, de la voz del interior. Nos hemos visto sorprendidos por la iniciativa del legislador de Alessandri en cuanto y en tanto pretenden sacar, eliminar las balsas de los lagos de Córdoba. Y lo grave de esto, de que el legislador intenta en su proyecto confundir a todos sus pares con un proyecto fuera de todo contexto. Ah, pero cuéntanos por qué. Bien, el señor dice, señor Alessandri dice que las balsas no están homologadas. Nosotros tenemos testimonios a través del ente que regula la actividad náutica que tenemos matrícula al día, que tenemos seguros al día, que tenemos todos los equipos de seguridad como son Salva Vida, todo lo que exige la norma. ¿Quiénes los controlan a ustedes? La Secretaría de Seguridad Náutica. O sea, que no puede ignorar el legislador que nosotros permanentemente estamos regulados y supervisados por los inspectores. Que gracias a Dios están cumpliendo una función importantísima porque también nos permite estar cumpliendo con todo. ¿En qué otras puntos no están de acuerdo ustedes? Bueno, no estamos de acuerdo en todo. En primero, porque hace una discriminación en cuanto a se refiere que son embarcaciones de chatarra. Hombre, por Dios, hay periodistas, hay deportistas, Daniel Winnington, bueno, ¿para qué no nombrar un montón de periodistas que inclusive van a las balsas? No hay antecedentes en ningún caso de muerte, de choque, de hundimiento, nada. Al contrario, las balsas sirven a la sociedad porque mucha gente se lanza a nadar y como las embarcaciones tienen los Salva Vida, muchas veces han tirado los Salva Vida en auxilio de esas personas que se están ahogando. Entonces, lo que pretende el señor legislador, no sabemos, nos ha sorprendido, si le han presentado un proyecto y él sin leerlo, lo firma, lo presenta, y si no tenemos que pensar que realmente está produciendo un hecho de falacia total porque está confundiendo a sus pares, induciéndolo a firmar un proyecto con todas cosas falsas. Bien, usted se va a manifestar. Sí, Lagarto. No, quería... Sí, buenos días. Quería preguntarle cuál es el argumento por el cual se prohibirían las balsas, además de lo que usted ha mencionado, que no estarían homologadas, que digamos eso se solucionaría homologándolas, pero según lo que yo he leído y he escuchado, existiría en el contenido del proyecto la idea de prohibir o de erradicar directamente las balsas, pero no he encontrado el argumento. ¿Por qué razón? Bien, Lagarto. Yo le agradezco la pregunta. Tengo aquí precisamente el proyecto y por eso estamos manifestando de que son falaces todos los argumentos que pretende presentar a sus pares ahí en la bancada, porque miente en muchísimas cosas. Por ejemplo, denos un ejemplo. Bueno, miente. Por ejemplo, que tenemos flotación de tachos de chapa. Mentira porque una ordenanza nos ha obligado hace un tiempo a que todas tengan otro tipo de flotación, que es a sugerencia de la seguridad náutica. Eso es una mentira total. Miente en cuanto a los accidentes que han producido las embarcaciones. Lagarto y todos los que están escuchando saben perfectamente bien que las balsas no han producido jamás ningún tipo de accidentes. Claro, que es lo que decía. Recién hemos tirado salvavidas a mucha gente que nadando ha necesitado la asistencia de las embarcaciones. Aparte somos cuidadosos del medio ambiente porque los balseros justamente, va mucha gente de PIN el fin de semana y produce la gente que no conoce la zona, produce fuegos y nosotros vamos a poner la cara en defensa del medio ambiente y de todo para pedirle con los riesgos que implica que nos ataquen, pedirle que no hagan fuego para cuidar los árboles y cuidar todas esas cosas. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros a producir contaminación del agua? Por ejemplo, si es el agua que bebemos nosotros, tomamos mate a la mañana, lo levantamos temprano de una embarcación a tomar mate y sacamos el agua. Y eso lo saben perfectamente bien muchísima gente. Sí, va, aquí te lo escuchan. Antonio, esa es la pregunta que estaba diciendo el señor sobre un impacto de tipo ambiental de la balsa en la represa, en los espejos de agua, si podría pasar por ahí alguno de los impedimentos que está especificando la norma o el proyecto. Vaquita, mira, sinceramente, vamos a sincerarnos, los emprendimientos están a flor de piel, los emprendimientos que hay, tanto inmobiliario como turístico. Nadie ignora que el legislador tiene una gran influencia turística en la zona, con su hijo, y en fin, todas esas cosas nos da a pensar que la costa del lago le es sumamente beneficiosa que esté liberada de todo este tipo de embarcación, porque se valoriza enormemente más. ¿Qué otras cosas podemos pensar? Bien, Alberto, entonces... ¿Qué piensan hacer, Vanegra? Exactamente, ¿cuál es la medida que van a realizar? ¿Van a ir a la legislatura? ¿Van a realizar algún nuevo corte? Seguramente que sí, porque estamos en defensa de nuestros derechos adquiridos por tantos años, estamos avalados por haber hecho planos donde nos trata de ignorante el señor legislador, donde hemos hecho, precisamente se llaman embarcaciones artesanales, porque son hechas con lágrimas, sudor y sangre, por gente que ha trabajado muchas horas de los fines de semana para producir esas embarcaciones. Y esas embarcaciones son utilizadas para recibir a los hijos, a los nietos los fines de semana. ¿No sé que había manifestaciones nuevamente entonces? Seguramente que sí, porque vamos a defender hasta las últimas consecuencias a nuestros intereses. Y más le digo, Lagarto, yo me he formado, perdón, pero me he formado, no en la facultad, me he formado en la calle. Mi primer libro que leí fue, por supuesto, un libro peronista. Y el segundo libro que leí también fue peronista, Comunidad Organizada, la Fuerza del Derecho. Todos esos libros me han permitido hoy comprobar que el legislador que presentó este proyecto no los ha leído nunca. Bien, Lagarto, entonces esa es la información, veremos qué ocurre de aquí en más. Bueno, perfecto, muchas gracias, gracias Carolina, se ha armado la discusión ahí con los balseros, que hay muchísima cantidad de balzas. 400, 400, ahí Lagarto. El tema es que me parece que tienen un derecho adquirido y que va a ser de muy difícil resolución para los legisladores, porque los mismos municipios y la misma provincia les ha pedido que vayan cumpliendo normas para estar en los lagos. No cualquiera puede entrar, yo no puedo ir hoy y meter mi balsa, porque viene la autoridad y me pide las certificaciones. Por lo tanto, me parece que no se va a poder legislar para atrás. En todo caso, será para adelante, que no se permitan más, pero para atrás va a ser bastante difícil, va a ser una lucha judicial interesante. Es difícil legislar sobre derechos adquiridos. Exactamente, muy difícil. Son 400 balsas entre Embalse y Los Molinos. Y Los Molinos, Embalse y Los Molinos. Por ejemplo, en Villa Carlos Paz nunca permitieron balsas. Permiten lanchas de alguna ciudad y, por ejemplo, ya está el cupo, a no ser que uno tenga algún amigo y te haga alguna historia rara, como acostumbramos en este país, no se puede ingresar más al lago. En el lago San Roque ya está ahí el cupo lleno. Hay catamaranes, catamaranes. Sí, que son de uso turístico y después las lanchas particulares. Pero en Los Molinos y en Embalse sí están estas embarcaciones que se las alquilan por fines de semana. Vos podés ir a pescar, podés pasar el fin de semana allí arriba, te atienden, la usa mucha gente para pescar. Es cierto que hay muchos colegas que tienen balsa allí, que la utilizan para pescar. Son como si fueran viviendas pequeñas. Es como una vivienda flotante. Una vivienda flotante. Lo que sí, por ejemplo, el día a día consigna que el legislador Luis Sánchez es el autor del proyecto. Es el autor. Y este señor le apuntaba a... A Alessandra. A Alessandra, ¿no? No se sabe de ahí.